Doctor Carlos, buenos días. ¿Qué significa esta exposición y cómo se llama y qué se busca con la misma? Buenos días Kike, gracias por la invitación. Esta exposición es un esfuerzo que estamos haciendo, el Banco de Alimentos y algunos artistas, para poder resolver el problema de hambre de muchos vallenatos. El Banco de Alimentos es un proyecto de la Pastoral Social. Hemos unido esfuerzos con este grupo de artistas para realizar esta exposición subasta que hemos titulado Alimentarte. Un porcentaje de las ventas irá para los artistas y otro porcentaje irá para el Banco de Alimentos. Doctor Carlos, ¿hasta cuándo estará esta exposición aquí en este centro comercial? Esta exposición estará hasta el 5 de marzo en el Centro Comercial Guatapurí. Hemos elegido el Centro Comercial Guatapurí porque en el siglo XXI los centros comerciales son el punto de encuentro, el lugar donde podemos relacionarnos con el otro y, bueno, que nada mejor que poder relacionarnos con el arte. ¿Quién nos puede enumerar de los artistas que están exponiendo acá y de dónde son? Bueno, hay artistas vallenatos, hay un artista de Pueblo Bello, hay dos mujeres que están participando. Son artistas, algunos emergentes y otros ya muy reconocidos. Pero invito a todo Valle del Parque vengan, observen las obras y que podamos unir esfuerzos para apoyar a estos artistas y al Banco de Alimentos. Doctor Carlos, ¿y los costos, valores de estas obras que son muy hermosas? Bueno, el valor varía. Hay obras desde 350 mil pesos hasta 2 millones y medio. ¿Se van a seguir haciendo este tipo de eventos, de exposiciones? Bueno, lo que nos ha enseñado el COVID-19 es que la única manera que podemos sobrevivir y podemos afrontarlo y superarlo es uniendo esfuerzos. Los grandes logros que ha tenido la humanidad fueron posibles porque hombres y mujeres lucharon por un mismo objetivo. Seguiremos trabajando por la cultura, seguiremos abriendo estos espacios y seguiremos brindándole arte a Valledupar. Doctor, mientras hacemos el recorrido, vayamos personas observando estas obras. ¿Se han vendido? ¿Gustan? Sí, ayer vendimos la primera, incluso antes del lanzamiento de la exposición. Esperamos que los vallenatos sigan apoyando el arte y podamos continuar con esta labor tan bonita del Banco de Alimentos y apoyar también a nuestros artistas que la han pasado muy mal durante la pandemia del COVID-19. Hablando de estas obras, uno de sus hermanos, hermano menor de usted, ¿dónde está exponiendo? ¿Qué es de su vida de este artista connotado a nivel nacional e internacional? Bueno, Sergieto en este momento está en Estocolmo, tiene cinco años de estar viviendo allá, tiene una galería particular y pronto tendremos obras de él aquí en Valledupar para exponerlas. Muchas gracias. Gracias a usted. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.